Dolores Padierna Luna, haciendo la recomendación de que nos constriñamos al tiempo establecido de tres minutos. Con su venia, Presidenta. Los sismos acabaron con las vidas de muchos mexicanos. Nuestros pensamientos y nuestras acciones deben estar primero con ellos y con las familias y vecinos que les lloran y que también perdieron sus patrimonios. La generosidad y capacidad solidaria que los mexicanos volvimos a mostrar en estos días deben ser ejemplo para los gobernantes y guía indispensable en las acciones de reconstrucción. A raíz del sismo del pasado 19 de septiembre, justo cuando conmemorábamos lo ocurrido 32 años antes, miles y miles de ciudadanos salieron a las calles y caminos a dar muestras de infinita capacidad solidaria de la sociedad mexicana. La lentitud oficial para atender la emergencia quedó evidenciada en numerosos testimonios de pobladores, de comunidades apartadas, pero también en las denuncias en las concentraciones urbanas. Sigue siendo indispensable y urgente atender el clamor social que demanda continuar las tareas de rescate hasta el último minuto que exige la transparencia y honestidad en el manejo de la ayuda, así como de las tareas de reconstrucción. Una reconstrucción que de acuerdo a la magnitud de los daños se requieren alrededor de 300 mil millones de pesos. Por eso las propuestas que han hecho aquí algunos partidos políticos de sólo renunciar a sus prerrogativas y otros beneficios son insuficientes. Son necesarias entonces las acciones planteadas aquí por el senador Manuel Bartlett, que sí suman alrededor de 300 mil millones de pesos y se requiere entonces hacer una cirugía mayor al presupuesto próximo. Los ciudadanos desconfiados a fuerza de ejemplos de corrupción impune han rechazado en las calles, en las redes, en las plazas, que se pretenda condicionar apoyos o que se acaparen los envíos de ayuda con intención, no de organizar su distribución adecuada, sino de usarlos para clientelas electorales. El país no puede nunca más volver a la normalidad porque no es normal que la negligencia y la corrupción se cobren vidas en zonas habitacionales construidas en lugares riesgosos o porque no es normal que algunos pretendan dar vuelta a la página argumentando que se trata sólo de un fenómeno natural, sin considerar, por ejemplo, la mano de la corrupción que autoriza edificaciones que no cumplen con las normas. Igualmente condenable resulta que se pretenda obtener de la tragedia beneficios para la imagen de personajes públicos. El caso emblemático ocurrió en el colegio Repsamen, donde todo parece indicar que al menos se tuvo la tentación de utilizar la tragedia para apuntalar los bonos de un suspirante a la presidencia. Estos afanes, como todos sabemos, terminaron dañando la imagen de la Armada de México, una de las instituciones más confiables a los ojos ciudadanos. No habrá regreso a las viejas rutinas en un país que ha dado pruebas más que suficientes de su profunda entereza de cambio. Los desafíos que tenemos delante son enormes y no podrán ser encarados si se cree que los sismos sólo sacudieron el suelo que pisamos. Estamos en la antesala de un sacudimiento social que exigirá a todos no actuar con las mismas recetas del pasado. De los escombros surgirá, está surgiendo un México con un rostro muy distinto, un México que exige gobernantes que escuchen y atiendan, un México libre y justo que ya miles y miles, sobre todo los jóvenes que nos llenan de esperanza, están construyendo en nuestras lastimadas calles. Muchas gracias.